la zona de la colosio porque hoy juega en el campo de la colosio el chavalote pero tenemos y ya muy cerca del campo son las 11 y 26 de la mañana tenía que estar en el campo a las 11 y media estaba muy cerca de llegar el tiempo ya lo veis entre nubes bastante nubes y sol ha hecho la mañana más bien soleada pero ahora se está poniendo más feo y vamos a ver si me voy yo un ratito a la playa mientras se juegue la fútbol el campo es este este que vamos a ver ahora por qué parte entra por esta primera por la segunda muy bien pues en este campo que en esta zona no se ve el campo sí sí que se ve un poquita cosa y está la grada y aquí está el campito está hermoso es bueno pues aquí te voy a dejar chavales hasta luego hasta luego con cuidado pásatelo bien pues ahí va a jugar su partidito por la avenida 30 ahí está el campo aquí a la izquierda en la zona de la colosio pues es una zona que poco a poco está volviendo a la normalidad más tranquila más buena hace unos años era problemática allá poco a poco no hay problema no hay tanto y se está convirtiendo en otra zona que playa del carmen está acercándose por la playa para acá con los grandes desarrollos en un futuro no menos muy lejano pues se van a poner por aquí van a tirar casas abajo y van a levantar buenos edificios eso siempre y cuando lo permite aquel dueño de la casa claro que está entonces yo lo que quiero hacer es en esta zona de la colosio en la 88 está en la 90 de tal 88 voy a ver si bajo baja por la 90 porque la 88 de siempre vida me voy a acercar lo más que pueda a la zona de la playa y la playa de la 88 pertenece a esta zona y pocas veces he pasado creo que he estado una vez ahí en esa zona y os quiero compartir cómo está hoy hoy domingo la verdad es que muy bonita porque no hay nada edificado por allí parece como una playa virgen dentro de playa del carmen y ahora lo vais a ver cuando vayamos para allá pues todo esto eran terrenos en su momento que la gente pues se les regaló prácticamente ya tienen sus papeles ya pueden edificar ya pueden arreglar mejor y bueno pues así está vamos a esa playa por la 10 porque ahora mismo estoy en la 15 la siguiente por ahí se acerca una nube de lluvia tenéis que conocer todo así cuando os digan tengo renta en la zona de la colosio más o menos os podéis imaginar lo que pasa que dentro de la colosio hay una zona que está mucho mejor y otra que está un poquito peor a más cercano sea la ctm mejor están a más alejado por ejemplo aquí ya tenemos en el anuncio de la playa veis playa 88 a más grande sea el número de la calle peor en el sentido de que es la zona que más tarde se va a hacer esa reestructuración esto me refería a este edificio se tiró una casa abajo hicieron este edificio y esto es lo que van a hacer por toda esta zona van a ir comprando terrenos los más cercanos a la playa para hacer esto yo tengo que buscar donde dejar el carro ahí me pone bienvenidos a la playa del 108 pero por aquí no hay donde aparcar así que lo que voy a hacer por aquí tengo que bajar a la playa lo que voy a hacer es subir por la calle siguiente y si tengo alguna zona donde dejar el carro pues lo dejo esta vendría a ser como una especie de quinta avenida que llegaría hasta aquí a lo mejor a la larga si va a ser de momento no y veis los edificios de aquí lo más cercano a la playa pues se tiraron y algunos se construyó yo me voy a poner seguramente en esta parte de aquí de la derecha pues ahí he dejado el carro es raro ver en playa una zona con tanta con tan pronunciado de bajada y lo que estaba comentando esto que veis ahí en un futuro en vez de saber cinco o diez años hasta aquí podría llegar la quinta avenida porque tiene que atravesar la quinta avenida toda playa carmen y hasta ahora la quinta avenida lo que llega que está muy bien es pasado la ctm una dos cuadras más bueno y esa es nueva todavía es la nueva que se está haciendo ahí todavía no se puede vender alcohol entonces otra cosa aquí no hay que pagar aparcamiento en esta zona desde la ctm la siguiente cuadra de la ctm para acá para colosio ya no se paga aparcamiento entonces aquí podéis dejar el coche tranquilamente sin necesidad de pagar aparcamiento y esto es lo que os digo esto será todo de paseo con tiendas esta zona de aquí es protegida se supone por eso está así pero ya veremos las cosas van cambiando así que si eres inversor a largo plazo pues te puede convenir esto dentro de unos años yo lo que voy a hacer es enseñaros lo que hay y en este caso un paseo a una de las playas que menos vengo en playa del carmen pero que es muy bonita y muy hermosa a mí me pilla de casa en carro me pilla digamos que 10 minutos en carro andando andando me pegaría un poquito más de media hora el acceso a la playa si me gusta me gusta porque lo hicieron bien no pueden entrar carros o no deberían de entrar a no ser que sea para mantenimiento otra cosa no es esto que veis en cada lado era para las palmeras pero no bajaron solamente hay una que sí y otra ahí detrás pero con sus palmeras se hubiera quedado muy bonito voy a parar y cuando llegue ya casi el final vuelvo a grabar la pena que se esté poniendo esta nube que es de lluvia espero que no me no me llueva ahora cuando esté en mar más que nada me da pena sabéis por qué porque el color del mar es muy bonito cuando le da el sol aún así espero que esté hermoso esto es para reciclaje han puesto ese pescadito que bueno y estamos llegando playa 88 88 bits residuos en este caso me gusta lo que han hecho para dejar bicicleta para dejar motos lo que no entiendo es que entre un carro y aparque si uno puede nosotros también tendría que poder ahora que entre en carros con personas con menos valias y está muy bien ya está para ambulancias ya lo veis aquí solo para bicicletas ya lo veis luego aquí te dan una pequeña información de la zona esa pequeña información aquí qué es lo que hacéis exactamente hola buenos días como te llamas hola verdad pues qué es lo que playa certificadas son aquellas playas que tienen una excelencia y calidad tienen un servicio tiene aquí contamos con regaderas baños este guarda vida ajá entonces tenemos lo que es seguridad es contamos apoyo de la policía y todo vigilancia pues más que nada oye pues esto entonces es la que mejor servicio tiene toda la playa del carmen no son tres playas que tenemos a ver cuáles son las otras dos es punta esmeralda sí y cada coco aunque bueno pues ya lo saben tiene también estas regaderas y baños y vosotros encargáis de que esté todo en orden no personal de limpieza para que el que se encarga de limpio todo y aquí modo de atención todas las dudas que usted tenga sobre respecto a lo que es la playa certificada nosotros le sacamos de dudas pues muchas gracias por esa información gracias hasta luego bueno pues ya lo sabéis aquí están los baños y las regaderas esto es lo que yo quiero en las otras playas también que tengan su baño y su regadera que no les costaría tanto hacerlo ya se lo merece y también pues esta entrada para las personas con minusvalía para que puedan pasar sin necesidad de pasar por la arena que puedan pasar por acá y llegaron con la silla por lo menos a pie de playa prácticamente le faltan unos metros pero bueno ya una vez que llegan ahí está todo excelente esta es una dura costera reduce el movimiento del aire cerca de los estomas y consecuentemente la transfibrilación suministra una capa de aislamiento frente a las elevadas temperaturas que se alcanzan en las dunas impide que las gotitas de agua de mar impulsadas por el viento alcance los tejidos vivos de las plantas bueno y estas plantas son de manglar con eso pues se las cuidan las cultivan también cuesta más que se lleve la arena esto es lo que os decía es una de las playas que no tienen nada también edificado digamos que estamos en medio de la ciudad ya habéis visto donde me metido estamos en medio de la ciudad y sin embargo esta zona parece caribeña 100% en el sentido de no haber ni hoteles nada cercano playa punta esmeralda es aquella de allí aquella parte de allá es playa punta esmeralda y como veis la playa está estupenda no lo que sigue está preciosa muy recomendable para el que busca una playa así y que viene aquí a playa del carmen la zona que tenemos de viviendas ahí no es la mejor pero la playa si la playa está muy bien se ve estupenda yo aquí me voy a dar mi baño ya veis la tranquilidad que tiene la gente y quien diría que estamos en pleno playa del carmen reserva de la biofera caribe mexicano área lateral protegida por lo tanto toda esta zona es protegida prohibido pesca con arpón no cambiar aceite de embarcaciones y prohibido dañar el ecosistema me quedo impresionado para bien esto que han hecho ahora esto de poner estas bollas así ya lo estáis viendo me imagino que es para que la llegada de sargazo no afecte tan fácilmente a esa parte de ahí que siempre se llena de sargazo con eso quieren evitar de que el sargazo llegue tan fácilmente y luego también han puesto otras bollas ahí que debe ser para el hotel paradiso que lo tenemos ahí al lado pero bueno yo intento transmitir como si estuviera pasando conmigo como es de hermoso esta zona tenemos ahí la zona del salvavidas y otra de las ventajas que tenemos aquí al no tener big club ni nada camastro ni nada tiene mucho sitio tiene bastante espacio donde poner pues tus sombrillas tus hamacas o simplemente tu toalla con tu mochila que es lo que yo llevo y como el mar tan tranquilo si le traes una kayak o lo vas a disfrutar o una tabla de patas allá hay un hombre que está haciendo nado y lleva una boya en la espalda para que si pasa un barco no le haga ningún mal lo identifique eso es lo que me piden a mí cuando hago el norque un poco alejado tengo que llevar algo que me vea un barco para que no me atropelle por aquí hay música alta voy a parar de grabar la distancia yo he entrado por allí por donde está la caseta del salvavidas porque lo digo porque más de uno que quiera pasear por aquí por la playa varios kilómetros que podéis pasear varios kilómetros porque desde la punta esmeralda hasta la playa elements que está en la ctm podéis andar todo eso y después llegar si queréis a mamitas la playa mamitas a la 38 que hasta si queréis llegar a fundadores podéis hacerlo todo por la costa sin ningún problema la zona más bonita para andar es ésta estos kilómetros de acá son ideales para andar y para correr porque aquí vienen a entrenar el equipo de ales de vez en cuando en las pretemporadas y todos estos kilómetros los corre entonces donde quedaría la playa de element o de la ctm ahora 38 mamitas quedaría justo detrás de aquel edificio que tenemos que ir al final con las palmeras ahí ya queda la otra zona donde yo me suelo ir a bañar yo creo que me voy a parar por aquí por esta zona voy a estar dándome un bañito tranquilamente yo creo que aquí no hay ningún peligro para lo que es mi mochila y las cosas que llevo encima y ya veis la calidad del agua el agua está estupenda es un buen lugar tengo que venir un poquito más a menudo aquí muy aconsejable ya lo veis hoy lo hermoso que está y espero que cuando llegue más sargato le pongan unas barreras una forma de quitarlo rápido y no lo dejen un poquito abandonado cuando estaba la otra parte el otro ayuntamiento la otra persona que estaban mandando en playa esta era una de las playas que menos retiraban el sargato porque son preciosas está muy bien y espero que este año sí que le pongan más ganas y lo que me demuestra que le ponen más ganas es que ya han puesto la barrera ahí en la zona de punta esmeralda eso me ha dado más ánimos a pensar que sí son cosas que uno se fija cuando lo vive aquí cuando vienes de vacaciones te piensas que está siempre y no es verdad cada año hay unos cambios y yo lo veo ahora que está muy bien si sale el sol luego más tarde vais a ver el cambio de color del agua va a ser precioso yo me iba a bañar un rato se me ha olvidado de traer los saludos que me perdonen los que tenía que mandar saludos porque ha sido un poco inesperado de venirme aquí por llevar a ales a su partido yo también por comodidad ya me voy a mamitas en la zona más cercana que tengo a casa una de las playas más famosas de aquí de playa de carne pero esta playa está preciosa preciosa no lo que sigue y sólo 10 minutos de casa me voy a dar mi bañito qué bueno que tengamos una zona protegida aquí detrás aquí en esta zona yo espero que no edifiquen nada cerca así podremos ver la playa aquí tan hermosa y kozumé la vemos la vemos está allí al lado oye qué pasada poderse meter en el mar así y ahora que no está ni el sol ni nada no me extrañaría que durante la tarde pudiera entrar la lluvia pero bueno voy a meter mi cabeza voy a parar un momento la cámara cámara dentro del agua pero es que la debería de meter para que vierais lo transparente que está he metido yo con los ojos y veo bien imaginaros con la cámara lo que pasa que aquí abajo solamente hay arena no hay arrecife pero bueno la vamos a meter un momentito vamos a meter el agua aquí ya casi me cubre voy de puntilla voy a salir bueno bueno me hace falta traerme lo de snorkel con las aletas es que con las aletas es muy cómodo flotas enseguida no te cansa nada puedes respirar y admiras el fondo del mar y estoy seguro que aquí a 100 metros encontraría unos arrecifes hermosos y si no son arrecifes son piedras pero que también genera que los peces estén ahí dentro voy a parar un momentito por si no se lleve los que preguntan cómo está el agua maravillosa no lo que sigue está preciosa temperatura ideal yo para mí está la mejor temperatura del año porque porque cuando está muy caliente casi no notas el cambio de fuera adentro y es el cuerpo lo necesita necesitar ese toque de cambio para reactivar la circulación sanguínea el estado de ánimo y todo sin embargo todo el año yo disfruto del mar está claro pero en este momento esta temperatura me encanta me encanta yo creo que el agua está en 22 a 24 grados aproximadamente y la temperatura afuera está en 26 28 eso lo digo imaginativamente no tengo nada para medirlo y tengo que ser honesto pero qué bonito qué bonito se ve grabando desde aquí yo creo que me voy a hacer una foto de portada la foto de portada me voy a hacer varias y luego elijo cuál me gusta más ahí hay dos personas haciendo un poco de ejercicio en el mar me gusta verlo lástima que la cámara no os pueda ver igual como yo lo estoy viendo piénsame la foto bueno hay personas que no quieren salir en cámara que me han reconocido que me mandan saludos que dicen que están agradecidos agradecidos a mi canal porque gracias al canal están aquí conocen mejor las zonas lo conocen todo me entran ganas de venir entre ellos hay aquí una pareja de perú les pregunté si querían salir en cámara me dijeron que no que prefieren estar reservados pero muy agradecidos agradecidos a sus palabras a todo lo que dicen y cuando voy paseando pues si me lo hacen ver en muchos y el canal pues no tiene tantos seguidores pero a mí me hace sentir que sí que los tiene muy agradecido por ello y todo esto que hablamos parece que hablo solo pero si tiene su significado ya lo estáis viendo parecéis conmigo por sentirse aquí dentro yo mi opinión la de hoy sinceramente más que nunca porque viene otra vez aquí el 88 y como comenté antes todo el sargazo se había dejado ahí me dio pena porque la veía preciosa la playa y me dio pena ver que no la cuidaban espero que a partir de ahora si la cuiden porque esto es un paraíso dentro de playa del carmen dentro de tu propia ciudad tener esta playa es un paraíso sinceramente nos han dicho antes que también otra de las playas que tienen las mismas cosas que tienen 88 son playa de punta emeralda que está para aquella zona y playa escalacoco que está saliendo de playa del carmen prácticamente esas dos playas pero yo me pregunto ayuntamiento por qué motivo no podemos tener baños en playa fundadores que hay sitios para poderlo hacer y que la gente pues pueda asearse ducharse porque emplea llama mitad tampoco hay baños que también tendría que haberlo o el 88 se podría hacer poco a poco ponerle un poco de ganas porque esto turismo lo agradece acordaros que la gente le gusta venir a tomar sus cervecitas sus bebidas a la playa necesitan donde ir al baño que me encuentro con mucha gente que me pregunta donde ir al baño y yo les digo como no vayas a un restaurante y les pidas permiso te hacen pagar a lo mejor 10 pesos otra cosa no les puedo decir y esto que hacen aquí porque es bueno que lo hayan hecho pero también las otras playas de playa del carmen también lo necesitan y no sería tanto coste ya sabemos que los negocios cercanos pues tienen sus necesidades para sus clientes para sus clientes acuérdense eso no significa que ser playas públicas no tengan que tener lo necesario para el público y si tenemos que pagar cinco pesos por orden para ayudar a las personas que hacen el mantenimiento pues se paga cada uno y seguro que está ahí la cosa bien bueno pues yo voy a parar un poquito y si sale el sol voy a volver a grabar me voy a quedar como 10 minutos más 15 minutos y voy a seguir trabajando un poco aunque sea domingo yo trabajo estoy atendiendo el teléfono estoy atendiendo los mensajes y si tengo que ir algún desarrollo también lo voy todo lo que haga falta y en esta fecha va a llegar varios inversores y tengo que acompañarlos algún desarrollo me alegro por ellos y por mí también claro listas tengo una barquita que se me acerca yo aquí solo en el agua hablando con vosotros yo solito aquí dentro quien se va a sentir agobiado quien se va a sentir agobiado aunque haya gente por ahí dentro del agua en la situación que yo estoy al revés y si hubiera niños aquí ya lo habéis visto disfrutan en la orilla porque no hay nada de viaje por lo menos es un día maravilloso y aquí no necesitas irte a ninguna parte de casa a la playa de playa casa te pasea por la quinta disfruta de las tiendas de los restaurantes de hablar te vas al parque fundadores el cambio aunque parezca simple siempre tiene algo diferente yo por ejemplo ahora cuando salga de aquí me voy a ir al gimnasio es que tengo que cuidarme un poco sí o sí y si no me cuido el cuerpo lo paga se nota y entre la playa y el gimnasio y una buena alimentación y si duermes bien por mejor yo no duermo bien yo hay veces que duermo mal y otras veces que duermo regular pero también lo estoy mejorando qué bueno ver esto de la barquita que relajante y mira ojalá ojalá se abra por ahí un poquito y veamos el cambio de luz del agua me voy a quedar un rato más por nada más que por eso bueno ya sabéis que hemos pasado el semáforo naranja a partir de este lunes es normal eso que está ocurriendo tenemos más casos de kobe pero no es que haya mucha gente ingresada a los hospitales pero si hay más casos de kobe pero no está repercutiendo muy negativamente en la población para nada yo diría que esto dentro de poco dentro de poco va a ser algo como un resfriado quiere decir que vamos a tener lo que asimilar así hacer vida normal y cuidarnos un poquito cuando lo tengamos para contagiar que está lloviendo ahora mismo están cayendo cuatro gotas de esta lluvia que nos da esta nube si os fijáis en el agua las gotas bueno pues yo que estoy dentro del agua mientras no haya rayos que es lo que siempre os aconsejo mientras no haya tormenta eléctrica aquí en el agua podéis disfrutar no veis que está lloviendo cuatro gotitas me han agarrado mi mochila y la han puesto debajo una sonrisa esas personas que os digo que son seguidores del canal y yo le he dado las gracias por ello pero bueno aquí estamos disfrutando voy a grabar con la lluvia porque yo sé que más de uno lo necesita en casa necesita sentir que está aquí que le da la lluvia en la cabeza y sin embargo el cuerpo lo tiene totalmente mojado ese ruido del oleaje cuando rompe al final es hermoso y gracias a todos esos que me seguís en el canal todos los nuevos muchas gracias a todos más de uno de vosotros me dice yo me lo pongo para desayunar antes de irme a trabajar gracias por hacer esos vídeos todos los días para todos gracias a vosotros otra me dicen que los usan para dormir quiere decir que después de pasar todo el día la jornada les relaja bastante este tipo de vídeos y antes de dormir de cerrar los ojos lo veo un ratito y con ello les da una sensación de que pueden estar aquí pueden invertir aquí o pueden pasear conmigo por esta zona también muchas gracias por esas informaciones que me dais y otros como esta pareja que hay aquí fuera pues que sus vacaciones las han planeado gracias al canal que les ha dado la tranquilidad y la seguridad de decir aquí vamos a disfrutar y me lo confirman cuando me ven que bueno eso me alegra muchísimo yo no soy 100% visionario de todo no tengo toda la información pero si os puedo enseñar día a día lo que hago y dónde me muevo y las impresiones que yo tengo no soy un telenoticias tampoco me gusta dar noticias ni buenas ni malas ni regulares simplemente si hay algo pues como esto de que pasamos a ser no fueron naranja pues lo tengo que decirlo pero ya fuera parte de eso que hace un tiempo más o menos durante la semana así como estamos ahora con lluvias pero que ya sabéis que aunque vengáis con lluvias podéis disfrutar del mar porque digo esto porque la persona que viene aquí que quiere disfrutar de sus vacaciones lo que le interesa es yo puedo disfrutar del agua todo el año si puedes disfrutar del agua puede disfrutar de los cenotes todo el año si puedes disfrutar en época de huracanes lo voy a pasar mal eso es una lotería y es raro que ocurra y cuando ocurrió huracanes que no son tremendamente fuertes tampoco lo hemos pasado mal han sido solamente 5 o 6 horas a veces hasta 10 y ya está el resto podéis seguir disfrutando de vuestras vacaciones el tema del sargazo siempre he hablado de ese tema y he dicho que el tema del sargazo aquí si tú sabes y conoces las zonas puedes disfrutar tanto del mar como de los cenotes los cenotes sin ningún problema y luego aquí en la Riviera Maya hay playas que no se llenan de sargazo esa es otra ventaja que tenemos entonces solamente saberlo y las mujeres por comer algunas escondidas de Cancún y luego esporádicamente el sargazo se va moviendo y deja unas más limpias otras un poquito más sucias yo me bañé con sargazo muchas veces ya lo habéis visto y solamente tienes que saber que no te va a molestar mientras sea el sargazo nuevo y el viejo pues que huele un poquito si lo dejas en grandes cantidades por lo demás podéis disfrutar del mar así que la belleza la tenemos los parques también tenéis muchos parques hermosos de los mejores del mundo tenéis unos resor maravillosos grandísimos todas las comodidades las comidas aquí suelen ponerlas muy buenas para que los que os preguntáis que yo me lo preguntaba cuando estaba en España qué tipo de comida van aquí en la Riviera Maya yo diría que excelente excelente no lo que sigue me encanta tienen una cocina muy buena los hoteles están muy normalmente yo cuando he ido a los hoteles dan una comida bastante buena bastante variada y donde podéis encontrar de todo y como a mí me gusta comer dentro que cabe con mucha fruta vegetales y ciertas carros de calidad o pescado también he pasado el gusto de poderlo disfrutar qué más preguntas os hacéis pues el tema de transporte pues los taxis es lo que más se recomienda aquí aunque tenéis que tener cuidado con los taxis a ver dónde los pedís luego el coste pues varía mucho dependiendo donde lo agarras si lo agarras entre la carretera o lo agarras en las paradas te cobran demasiado los buses son antiguos o las vans pero a mí te hacen un buen servicio lo que pasa que todo eso a un turista pues no es fácil poderlo aconsejar pero si yo me puedo ir de aquí a Tulum y de aquí a Cancún con las vans y no me cuesta mucho a lo mejor te cuesta 60 pesos a Tulum y a Cancún pues cuarenta y tantos pesos y es un ahorro importante más para los que vivimos de aquí que ganamos poco o ganábamos poco en sueldos mira estas personas van a hacer el norkel que bien están preparados esas bolas que veis esas bolas de color como naranja y verde esa es para que si pasa una barca les vean y lo identifique esto es lo que yo quiero hacer otro día venir así que bueno venís habitualmente a hacer el norkel aquí todos los días oye te voy a hacer una pregunta para que me gusta el el norkel me gusta bastante yo tengo mi canal de youtube aquí en la ribera maya yo estoy con ribera maya entonces esto es para que si pasa una embarcación sepan que estáis ahí haciendo el norkel esa es una luego en qué zona de aquí es donde se ve mejor arrecife exactamente ahí donde está que es donde está ese velero ahí vais a llegar y que lo que veis ahí abajo millones miles de cosas muchas miles de cosas y flora que bueno mucho pez y mucho arrecife por ahí que no son rocas sino arrecife qué bueno pues voy a venir aquí como el recife llega a la zona de honduras muy largo sería eso no es que hay dos tipos hay una de australia que es el más largo del mundo y tenemos otro aquí que es el segundo más largo del mundo pero este es el más bonito y el más accesible para la gente porque de australia está muy alejado de la costa este de aquí está más cerca de la costa en unas partes en unas partes está más alejado bueno en australia también también es hermoso lo más hermoso de aquí somos nosotros nosotros soy mexicanos de qué zona de méxico de baja california pero estáis de vacaciones o vivís aquí no somos de vacaciones de vacaciones solamente bueno y ahí en la california también hay mucha flora pero en el mar de cortés ahí está nosotros estamos en la zona del pacífico y no hay no hay no es agua helada qué pena qué pena pues nada que lo disfruten y que ojalá soy paco paco en riviera maya es el canal sí 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 la verdad que sí a diario cada día estoy grabando y hoy estoy grabando esta playa porque para mí es la mejor que tiene playa del carmen en el sentido que no hay edificios detrás y que hay más naturaleza que en otras zonas oye pues gracias por decirme dónde está ese arrecife yo un día de esto voy a venir a grabarlo mañana nos vemos venga hasta mañana está ya está ahora por aquí pues a ver si os veo hasta luego pues qué bueno poder conversar con ellos esto es lo que os digo veis hay que traer una bollita yo no la tengo me la tengo que buscar y también que es lo que tienes para cubrirte del frío claro así no te da pues calambres por ejemplo gracias por ello que lo pasen bien pues sí también y también para que no te queme no solamente el frío porque aquí cuando hace temperaturas normales te queda bastante la piel y ahí van los dos hasta donde está más o menos aquel velero hay una bollita por allí veis que pasan los barcos por eso es importante que lleven esos puestos porque si no esos barcos los podrían atropellar no lo venía el capitán y se pasarían por encima y ahí van tranquilamente qué valientes aparte hoy el mar invita invita a esto invita a hacer snorkel está tranquilo yo aconsejo que si alguna vez vais a hacer snorkel tan lejos que no esté el mar con oleaje es un consejo hoy que vayan tranquilo aparte lo mejor de todo es ser en pareja mira este hombre también se va a aventurar a ir allí qué bueno y también con su boya a lo mejor son compañeros yo creo que sí son compañeros pero cuando hagáis snorkel a una zona tan alejada si podéis yo por ejemplo si viniera mañana me los encuentro me voy con ellos seguro que me voy con ellos pero ir solo es un riesgo un poquito grande porque si tienes una dificultad en el pie un calambre o cualquier otra cosa pues te sientes solo y es un peligro y si estás acompañado pues te pueden ayudar y pueden pedir como voy a ver hasta dónde llegan yo creo que es bastante antes del barco el barco yo lo veo muy alejado entonces voy a investigar es un poco creo que se quedan por ahí más o menos no se va más para adentro no mucho más de todas formas voy a seguir mirando a ver si sigue más para adentro otra de las opciones si vienes aquí a hacer snorkel es que si tienes un problemita yo por ejemplo lo que haría en mi día esas esas bollas de allí y ahí pararía descansar ya o me arreglaría el tirón porque lo que tienes que hacer es estirar la zona podría seguir parando por esas bollas para regresar no siguen siguen yendo más para allá siguen lo que pasa que de vez en cuando se encuentran con algo bonito y separan pero siguen yendo lo vamos a comprobar con las bollas aquellas de allá de la izquierda la barrera y desde ahí ya podría hacerme una idea me voy a ir a para la orilla me voy a salir el sol no quiere salir de momento está justo fíjate en la trayectoria de estas nubes si estuviéramos para acá o más para allá lo podría grabar lo podría haber pero es que justo está la trayectoria de estas nubes yo creo que ahora cuando pasa un ratito podrá salir es tan relajante relajante no lo que sigue qué hermoso desde aquí los controles oye pues si están yendo bastante para adelante y aún siguen y están separados de uno de los otros como ocho o diez metros decían están ya bastante alejados casi a la altura del barco yo creo que la cámara ni los ve yo no si lo estoy viendo y estoy viendo los tres se están acercando mucho a la polla de acá por lo tanto la recibe está entre las últimas bollas de allí en lo que es el horizontal y esta parte de acá por esa zona que cambia un poco el color que es un poquito más oscuro ahí está la recibe eso me gustaría comprobarlo y me gustaría ir con ales y no está esta gente y los dos ahí un día como está hoy claro un día tranquilos pues qué bueno que salió el sol un poquito porque el color como cambia esto es lo que os quería enseñar y por eso me queda más rato los cambios de colores que hay por aquí por ejemplo y estoy mirando a ver si veo porque está un rato hablando ahí con estas personas de perú y estoy intentando encontrar a los que hacen el snorkel y la verdad que se han alejado bastante no los veo así ya los veo están al final de las bollas al final del todo ahí están detrás aún más alejados yo creo que también esta boya les ayuda a ellos a estar tranquilos y en caso de una emergencia las utilizarían por eso están también moviéndose por esa zona de la rocita me voy a hacer una foto aquí bueno pues ya me voy de aquí de la 88 me queda mucho rato me está hablando con estas personas la verdad que muy buenas personas y cuando encuentras gente así pasa justo de conversar ellos te cuentan tus experiencias y yo les cuento las mías y bueno ya veis cómo está el mar esa nube de aquí indica que va a llover pero por otra zona porque se está alejando y la gente de que hacía el norkel todavía sigue haciendo el norkel por eso para ellos era importante llevarse algo que les abrigase porque no se pegan media horita se pegan a lo mejor dos horas dentro del agua y ese es el motivo cuando hacéis el norkel y vais a estar mucho rato porque vais lejos mejor que estéis así bueno por la experiencia que tengo hoy de la 88 no tiene nada que envidiar a otras playas de nada está lloviendo ya lo dije hace un momentito y vamos a seguir y ya voy a salir pues no sé si me va a dar tiempo de ir al gimnasio es que me he quedado yo creo que llevo hora y media aquí hora y media así pero está fenomenal me encanta mira que ambiente hay hasta los chicos pueden jugar a la pelota ya lo veis y me encanta la entrada la entrada es preciosa y acordaros de otra cosa no hay ruido de ningún tipo solamente del agua gracias por todo hasta luego buenas espectacular me gusta me sabe mal me tenéis que perdonar que no haya recomendado más esta playa pero increíble está muy bien ahí están las regaderas dije que estaban aquí aquí están los baños y estas de aquí son las regaderas no me había fijado pagáis cinco pesos por ellas ahora yo por ejemplo de cinco pesos me quito la sal y sigo paseando está muy bueno venga pues ya aquí ya paro hasta aquí la playa 88 una maravilla bueno pues ahora la sección de los paquí reporteros acordaros que cualquiera de vosotros del canal seguidor que esté en cualquier ciudad del mundo está aquí en la ribera maya pasando su vacación y quiere compartir un vídeo conmigo aquí en esta sección los paquí reporteros lo comparto también tenemos a los habituales mi que el alejandro y un largo etcétera de amigos como astrid por ejemplo que cuando quieran me comparten su día a día venga ahí va los paquí reporteros junta esmeralda 22 de enero 10 30 horas nada de sargazo totalmente distinta a otras épocas 10 30 de enero saluda santiago no hay nada de olor se nota que estuvieron trabajando mucho la gente del municipio ya no se ve el espejo de agua que si salía a hacerse la entrada al ingreso apenas se bajaba la playa ya no no está bueno el mar se va dibujando y desdibujando hay que entrar bastante para que el agua no llegue a la cintura muy poca profundidad que es ideal para niños o para personas que quieren no les gusta el mar con olas esperemos que el clima nos deje disfrutar un poco hoy es mi cumpleaños número 40 ahí viene aterrizando bajando un avión desde cancún acá abajo 5 a la ciudad de puebla guau en este domingo 23 enero de 2022 vean guau como ven desde cancún llegando a toda la ciudad de puebla guau llegaron con bien gracias a dios saludos a todos hasta la próxima guau estás buscando la propiedad ideal para invertir en la riviera maya tenemos las opciones perfectas para ti en las zonas más exclusivas en playa del carmen cancún tulum cozumel le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar deportivo social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la riviera maya no esperes más escanea este código qr te enviará directamente a mi whatsapp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti bueno pues estoy saliendo a la avenida 10 norte donde estaba aparcado que está aquí al lado la playa y os quiero grabar un poco la 10 norte en esta zona por qué motivo porque es la misma avenida 10 que llegamos hasta la la zona de constituyentes donde está la quinta avenida pues la zona centro y esta avenida pues como es también hecha tan amplia esta es la peor zona diríamos de la décima avenida pero que está muy bien bueno la peor zona es la que pega a la zona de la zona de la playa punta emeralda pero que está muy bien veis aquí llegamos enseguida a la avenida colosio entonces la avenida colosio aproximadamente está muy cerca de lo que es la calle donde está el tianguis los domingos creo que son las 54 o las 56 y por eso estoy grabando desde aquí para que veáis lo fácil que es llegar a los tianguis que más de uno de vosotros necesita algo un poco más económico ahí podéis parar a mirar antes de llegar al tianguis me voy a parar aquí las 64 y las 62 por qué porque está lo del agua que quiero poner el agua mira justo están los militares al lado poniendo agua creo no sé está ahí ahí es donde están los militares parador ahí es donde yo voy a parar bueno pues parece ser que ya han terminado de poner su agua lo que sea yo ahora voy a parar aquí compro el agua aquí la de 15 pesos la alcalina el motivo es porque yo bebo solamente agua alcalina la otra no la suelo beber y a mí me va muy bien y más en esta época del COVID mejor que tomes agua alcalina bueno pues lo voy a llenar en los garrafones ya lo habéis visto que vale 15 pesos 20 litros aquí tengo las garrafas solamente es colocarlas pues me metí la moneda que sí que te da cambio y repulsar si quieres medio botellón o quieres el botellón entero yo repulsé aquí y yo lo que voy a hacer es comprar tres garrafas siempre me traigo mis tapones para poner los mismos pero aquí dentro pues normalmente tienen tapones a veces no tienen por eso te recomiendo que vengas con el tapón así que voy a ir por los demás bidones pues ya veis los tres bidones con el agua llena nos vamos lo bueno que tengo en esta avenida es que me puedo parar para el agua aquí me ve más para adelante tengo el tianguis hoy domingo y más para adelante me voy y llego al gym al gimnasio así que vamos a seguir esto es la 56 ya lo veis y de aquí hasta la avenida 30 estamos avenida 10 todo eso es el tianguis pero no solamente esa calle sino la siguiente también la 54 esto es para que hagáis una idea esta es una de las calles por donde se puede dejar el carro aparcado y pasear por todo y la otra sería la avenida 30 por allí por cualquier sitio o las calles paralelas por ejemplo yo podría dejar el carro en esta calle por ejemplo aquí en este hueco y me paseo por allí busco lo que necesito os voy a confesar que lo último que compré ahí fue lo del norkel porque me lo quitaron del carro una vez que me abrieron la furgoneta la otra la burrita y me había quedado sin y como es caro porque la verdad que es caro pues ahí puedes conseguirlo bien de precio y bueno cada uno tiene sus necesidades y va mirando a ver dónde esto ya es la avenida ctm la que cruza y a partir de aquí ya la quinta avenida para adelante todo hasta fundadores hasta parques fundadores la quinta avenida es preciosa tiene varios kilómetros pues qué bueno está el día ahora mira acabo de salir del gym de ahí devolver y ya que estoy aquí al lado de la quinta os quiero grabar un poquito por la quinta a esta hora de la tarde que son aproximadamente las 2 de la tarde ahora y así veis el ambiente ahora sí apetece ir a la playa que sí aunque por ahí está bien feo ya lo veis como cambia en cuestión de metros a como está por ahí por la zona donde está la playa bueno pues la quinta ya lo veis paseando siempre gente ahora es la hora de la comida y este es el ambiente que tenemos al mediodía seguramente el que más lleno esté de los restaurantes a esta hora será la vagabunda y ahora lo vamos a comprobar a ver veis la vagabunda normalmente está casi siempre lleno siempre tiene gente y otra cosa me estoy viendo que por ahí si viene otra vez tormenta yo creo que en un breve va a haber lluvia pero como cambia de un momento a otro yo voy para casa ya a comer y este minutito por la quinta siempre ayuda siempre ayuda a sentirse uno a gusto momento de tiendas de comer algo pues nos vemos más tarde no sé si voy a salir a grabar algo seguramente sí si por lo que sea nos salgo pues así es el día de hoy domingo domingo si no me equivoco estamos ya 23 de enero siempre me pasa gusto de estar aquí en playa ya lo veis a mí me ha ido fenomenal venir a alguien un rato me viene fenomenal bueno pues estoy aquí en el centro comercial centro maya son las 7 de la tarde afuera está lloviendo en este momento y aquí ya lo veis está como muchas veces grabado estamos cerca de una zona residencial premium y en los que viven en esta zona residencial pueden disfrutar de todas estas tiendas todos los días de la semana y a mí me gusta este centro comercial bastante aquí tenéis hasta cosas de maquillaje que bueno yo creo que me voy a ir a comprar algo de fruta porque está en soliana pues necesito la fruta para mañana el desayuno y me voy a ir a comprar ahí al soliana siempre me ocurre lo mismo aquí en el soliana que no sé dónde se agarran los carros yo vengo para acá pero no hay carros aquí tampoco hay carros ya veremos a ver me dice el de la entrada que los carros los agarró por aquí pero aquí en el carro así que a lo mejor voy a tener que salir a los aparcamientos a ver si hay algún carro como por aquí tampoco tiene vamos a la otra entrada ese es uno de los problemas que hay que tienes que salir a aparcamientos a buscar carros porque según dicen hay pocos carros no hay nada se supone que en esta parte hay carros y aquí no hay nada nada que ningún carro así que ya lo sabéis cuando vayas a entrar para comprar al soliana traerlo desde el aparcamiento así que otra vez a salir ya de vuelta ya tenemos un carrito pero se está muy bien en este centro comercial no sientes agobio no hay demasiada gente y enseguida puedes encontrar de todo voy a poner naranja y plátanos y plátanos hay bien pocos estoy comprando un par de captur de aquí y uno de aquellos que son un poquito más grandes el precio está en 18 y aquello está en 36 o en 22 no lo sé hay varios precios así que ya veremos a ver cuál y bueno estoy eligiendo a ver cuál algunos me gustan más otros menos la verdad que están hermosos para tenerlos al lado del ordenador y chico un poquito la radiación también también y como no necesita mucho cuidado todo esto está bien naranjas para hacer el juguito es lo que me voy a tomar bueno pues cátanos lechuguitas que están muy buenas regándanos marajas tomate manzanas y esos cactus que tengo por ahí que entre ellos está el aloe vera si no me equivoco y ya con eso me basta por lo menos por hoy voy a mirar a ver que más me hace falta de la casa Ale se quedó en casa me vino cansado del partido dijo que metió un gol que está contento qué bueno por él me tengo que comprar café también que ya no me queda café en casa luego lo miro la verdad que los panes son una tentación pero no me llevo nada ahora no quiero engordar quiero cuidarme un poquito ya engordé demasiados kilos en el viaje me gusta mucho el soriana este la verdad que está muy bien colocado todo lo que pasa que cuando estás habituado al que vas a comprar normal aquí te cuesta más encontrar las cosas pero que está bien trabajado sí eso es verdad bueno esto ya va aumentando café, un poco de todo, leche, yogures necesito también otras cositas y ya me voy a marchar bueno pues estamos en la zona del resto de la casa de los juguetes y ya creo que me voy a ir para la caja estoy creo que en la calle 6 entre la décima y la quinta me voy a ir al cario un ratito voy a pasear por la quinta que bueno que arreglaron las calles que acceden a la quinta porque esta calle está arreglada y se ve estupenda y hasta más ancha voy a parar un poquito antes de llegar a la quinta este hotel ya lo volvieron a abrir el hotel delfín es este que tiene las enredaderas la verdad que está espectacular siempre me llama la atención este hotel bueno pues el ambiente la quinta ya lo veis en esta zona siempre hay mucha gente, muchísima mira ya hacía mucho tiempo que no veía a mi amigo al águila aquí está yo me decía dónde está este hombre a lo mejor ha cambiado y no es el mismo si este mismo que bueno hacía mucho tiempo que no lo veíamos hola total ya que maravilla qué bueno qué bueno qué bueno cuánto tiempo sin verte cuánto tiempo sin verte qué alegría qué bueno bienvenidos a playa amigo Paco hasta luego qué bueno pero qué bien qué bien lo tiene montado eh está espectacular cuántos años lleva ya haciendo esto 17 no? me parece que me dijo 17 años la que se sí sí como 20 es una barbaridad de tiempo tú llevas menos tiempo yo llevo 30 30 años realizando entonces llevas mucho más que él sí felicidades porque estás como el búho no? qué bueno cómo te llamas? toquilchintlacocobclinton al simple qué bueno pues nada cuando vengan por aquí por la quinta no hay nada como hacerse una foto con ellos para que tengan un buen recuerdo mírale espectacular qué bueno hasta luego dios espectaculares no lo que sigue y os lo recomiendo llevarles una foto de recuerdo con ellos les dais una propina y con eso ellos 30 años lleva haciendo esto pues ya son años eh por aquí por la quinta bueno pues aquí me quiero acercar a Karen conmigo está Alex el chavalote que ha hecho un directo ven ven para aquí que te voy a preguntar ven para aquí un momento en tu chaval a ver cuéntame eso de los directos qué es lo que haces pues qué hago pues hacer directos de videojuegos de videojuegos pero en donde en youtube en twitch ah en twitch oye y si los que te quieran seguir cómo te pueden seguir como mr 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 alex 404 yo no conozco el twitch pero es un es una plataforma que es como un youtube pero solo de directos de directos y de juego más que nada no por eso de directo de charlas de si de eso y por qué te has metido ahí te gustaba pues es que siempre me ha gustado pero pues no me gustaba la la cosa de no tener cámara y ahora pues ya tengo y ahora tengo que conseguir un mejor micrófono mejor micrófono para que se te diga mejor y tú qué piensas cuando vas a hacer los videos en directo que eres agradable que hace que le tenga más ganas al juego pues yo siento que les hago reír un rato y por ejemplo hoy jugué uno de miedo y pues me empecé a dar un montón de susto pero bueno si bueno pues ya lo sabéis si queréis seguir a alex en twitch ahí lo tenéis van a ver van a ver ahí en mi canal va a ver un video del 2020 y van a escuchar que creo que mi voz ha cambiado si no es que en el 2020 tenías 14 añitos recién cumplidos no tenía 10 tenía 15 sí sí tenía 15 no sí tenía 15 porque era noviembre bueno pues tenía 15 y ahora tienes ya 16 para 17 bueno pues vamos a comprobar a ver si te siguen más aquí tenemos este chico qué bueno y aquí nuestra tienda bailando no sé qué música hay para que bailen no no te ruego y ya estamos llegando a karen en el karen nos espera una persona que es conocida aquí en el canal porque ya he grabado alguna vez que otra con él se llama cesar espero verle y aquí también está de castañón no sé dónde tendría mi amigo césar no sé dónde tendría mi amigo césar pero a mi amigo césar pero a mi amigo césar a Ale le sigue la estoy viendo la Ale está por allá qué pasa cómo estás oye voy a pasar a saludar a Ale y tengo por aquí un seguidor y amigo y youtuber también por allá tengo que mirar cuando lo veo ni para nada tengo que mirar cuando lo veo ni para nada oye te digo te digo Música Parece que eres un turista total Me recuerda a uno de Mexicali No sé por qué ¿Qué tal? ¿Estás con la familia? ¿Amigos lo que son? Amigos Amigos ¿La primera vez que han venido a la Riviera Maya? La primera vez ¿Y qué te está pareciendo a la Riviera Maya? Ahora puede Chichirizá ¿Sí? Oye, ¿cuántos días venís? ¿Cuántos días estáis viniendo aquí? Ya mañana Mañana os va y un fin de semana largo Y así habéis visto Chichirizá ¿Qué más habéis visto? ¿Qué más habéis conocido? ¿Qué más habéis conocido Chichirizá? ¿Qué más? Al cenote Eliquil 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 ¿Pero ayer estuvisteis en otro lado o sosquedaste por aquí? Pues ahí la mujer Ahí la mujer Ahí llegamos ¿Cómo te llamas? Bueno ¿Cómo te llamas? ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, bien padre ¿Está bien padre? ¿Te gusta este ambiente que ves por acá? ¿Mate? ¿Te gusta el ambiente que ves por aquí? Sí, claro que sí Es la primera vez que andamos por aquí que me cuentas como que te escapa tanto de mexicali no te gusta mucho estar allí te gusta estar aquí o que estuviera siempre oye tú eres youtube también como se llama tu canal y te gusta mucho lo que es grabar cuando estás en un hotel cuando estás en una zona determinada algo parecido a lo que yo hago no bueno pero eres muy bueno tú también sería para el momento a mi amigo el águila aquí pensando ale castañón creo que va a bailar ahora enseguidita qué bueno tenerlo por acá es una pena verte tan poquito rato pero qué bueno que vienes a saludar de nuevo cuando te encanta la ribera maya qué bueno pues yo estoy esperando a ver si baila un poquito dale y la vamos a grabar ya empezó a bailar la voy a grabar desde aquí un poquito y no le he preguntado todavía de qué va a vestir a ver luego le voy a preguntar en un momentito qué alegría transmite a la gente aquí el canal triunfa porque es un buen local es muy bonito pero también ayuda mucho tener personas como ella no es muy bonito no es muy bonito no es muy bonito no es muy bonito pero un poquito que salga afuera está por ahí está ahí está que va a bailar aquí en la quinta qué bueno de qué va a vestir a hoy para ustedes los seguidores de paco que se vienen a visitar se llama el acuichi y es el estado de sinaloa el estado de sinaloa qué bien vamos a conocerlo cuando venga ahí si la ven a bailar le podéis hacer una propinita aquí porfa que usted te ayuda mucho que se lo merece porque esa simpatía que transmite no la transmite cualquiera bueno como está muy feliz obvio después de este instante parece como nada pero mi corazón se acelera a mí a los seguidores les encanta es un placer verte de bailar yo sé que viene mucho aquí de corazón a saludarte porque lo que transmite es de muy bonito y hasta qué hora vas a estar aquí pues generalmente estoy hasta las 11 entonces ya saben ahorita esta fue mi última intervención bailando folclor pero empieza la salsa la fiesta de la salsa como en unos 15 minutos ya saben aquí lo esperamos no importa si llueva si truena lo que sea aquí estamos siempre entonces vengan a visitar muchas gracias dale me encanta escucharlos me encanta leerlos y pues ya saben aquí estoy para cuando quieran bailar y cuando se quieran seguir en facebook como te encuentran como ale castañón y en instagram igual estoy como ale castañón m venga nos vemos adiós hasta luego qué bueno a ver los fundadores pues se ha puesto a llover un poquito nos vamos a ir camino del carro para casa y bueno y este es el ambiente que tenemos aquí en caren que es buenísimo siempre y en esta zona pues siempre habitualmente desde plazas fundadores hasta plata hasta allí hasta la avenida constituyente la parte de la quinta avenida más más movida con más gente siempre siempre hay gente por aquí lo que sea y bueno mañana sea otro día y aquí ya despido el vídeo hasta mañana y delante del mercado de playa carmen en la calle 6 con la quinta tenemos este local que la cara el edificio azul ya lo recomendó alguna vez este es un lugar de comida casera de comida pues ya lo veis cocina de doña paula y aquí vamos a comer alguna cosita hoy y aquí tiene unos platitos muy ricos y vamos a degustar el que más nos guste buenas tardes qué bueno que estáis todos los días dando buena comida aquí a la gente pues aquí vamos a comer un poquito pues eso era pollo chipotle con un poco de arroz y de frijoles que era porque el pollo ya desapareció está bien bueno porque está picosito pero un picosito a gusto y estos son tacos dorados si están ricos también bueno ya he terminado la comidita qué rico adiós hasta otro día nos vamos y aquí pues ya paró de llover qué bueno pues ahora sí ahora ya me voy para casita ya mañana es el otro día ahí está Gracias por ver el video